Hola, hola a todos. Antes de empezar te recuerdo que puedes darle me gusta al video, como comentar cualquier cosa, en la caja de comentarios. Y suscribirte, eso sería un gran apoyo para el canal y me motivaría para seguir con los videos. Además de recordarles que se pueden unir al canal para tener adelantos de los siguientes videos. Bueno, ahora sí, sin más Naruto. Comenzamos. Capítulo 1. Segunda oportunidad. ¿Cuántas veces tuvo que ver la misma vista? Si lo pensaba de manera más profunda, toda su vida. Desde que nació, aunque, en esta etapa, fue gracias a su abuelo como tío, que nunca se dio cuenta de lo aterrador y desagradable que podría llegar a ser esto. Mientras más crecía, y empezar a involucrarse un poco en el mundo shinobi, aún desconocía lo que las puertas de la aldea, escondían. Podía recordar con gran alegría y melancolía esos tiempos. Él como regresaba de la escuela, para ir directo a su casa, donde la estaría esperando su abuela Mito. Con alegría, le contaba él cómo le había ido en el día. Aún podía saborear, la rica comida que le preparaba. Incluso los pequeños regaños que le daba su abuela, ya que en ese tiempo lo menos que le importaba era el estudia. Es gracioso, ya que lo que le intentaba enseñar, era cosas sobre el cuerpo humano, cosas que le servirían mucho después, cuando se enfocara de lleno en su carrera. Esos tiempos eran agradables. Con cariño, podía verse a ella, al lado de su compañero Orochimaru. Su maestro, mientras todos miraban como Hiraya siendo un niño, se encontraba amarrado de un tronco de árbol. Pero, sobre todo, aún podía recordar él como su pequeño hermano Nawaki le sonreía, esa manera tan inocente que era, como se comportaba. En esa misma época, conocería al hombre que amaría por el resto de su vida. Su amado Dan. Recordaba con gran anhelo esas tardes donde recorrían los parques de Konoha mientras miraba a su hermano menor cumpliendo misiones que tenía con su equipo. Ser o Kage. Podría ser un objetivo o sueño bastante complejo, incluso algo ridículo. Ya que, para llegar a ese punto como ninja, tienes que, sobresalir en muchos campos, además de exigirte a sí mismo bastantes sacrificios. Desde físicamente, al estar entrenando durante toda tu vida, ya que tú serás la principal defensa que tendrá el pueblo. Otra cosa que pocas personas toman en cuenta, es sobre el sacrifico en el aspecto social. Recordaba como su abuelo, pasaba muy poco tiempo en la casa, su tío, por ejemplo, no tuvo ni familia. Sin embargo, ese deseo, lo tenían sus dos personas que más amaba. Su hermano Nawaki. Estaba ella más que segura que lo podría hacer, lo llevaba en la sangre. Para que viera el compromiso y seguridad que sentía, le regaló la cosa más valiosa que tenía en su vida. El collar del primero Kage. Cuando se lo entregó, supo de inmediato que era lo correcto. Lastimosamente, el tiempo le daría una fuerte lección. A cuidado de su compañero Orochimaru, su pequeño hermano habría sido asesinado por ninjas renegados. Sabían quién era, por eso fue tan exacto el ataque. La manera que sintió en ese momento, fue simplemente, aterrador. Sentía un gran hueco dentro de ella. Había perdido al último integrante de su familia. Como hermana mayor y sin sus padres, ella había asumido ese papel. De cuidarlo, protegerlo para guiarlo y verlo convertido en todo un hombre. No obstante, Fallo, simplemente no pudo hacer nada. Le tomó medio año para simplemente seguir o intentar seguir con su vida. ¿El cómo lo consiguió? Bueno, Dan tuvo un gran papel para sobrepasar esa oscura y lamentable etapa. Con su apoyo, pudo de alguna manera seguir con su vida. No estaba tan segura si por pertenecer al clan Sumaki como Senju, tenía como herencia la jodida desgracia. No necesitaba quien alguien le respondiera, ya que tenía algo que le podría responder. Esa hermosa piedra hecha de Keseki. Dan le había dicho que su sueño, era convertirse en Okage. Como si no hubiera entendido, le había regalado el collar. El porque deseaba tener esa posición, era para que lo que sucedía con su hermano no fuera a pasar. Con toda su intención lo apoyó en su objetivo. Parecía como si ese camino que escogió fuera el correcto. No obstante, la segunda guerra Shinoubi explotó. Todo era un maldito caos, parecía un maldito infierno, desde las personas intentando encontrar un lugar para estar seguro durante esta época. Hasta la horda de ninjas de cada pueblo yendo a un punto fijo para simplemente irse a matar. ¿Para qué? Poder y orgullo de personas estúpidas. Miles de muertes, enfermedades, escasez de alimento, medicamento, todo se tuvo que pasar. Los Kages, que son los líderes de cada pueblo Shinoubi, no se tuvieron que ensuciar sus manos en el campo de batalla, y si lo hacían, se podía contar con los dedos de una mano, las veces que participaron. Cuando el punto más crítico llegó, tuvo que ver una de las cosas que la dejaron sin alma en el cuerpo. Dan, había recibido un ataque por sorpresa, la herida que tenía era bastante grave, a pesar de encontrarse en el lugar, simplemente no pudo salvarlo. Recordaba él como el cuerpo de este estaba acostado en el suelo, sin vida. Sus manos llenas de ese líquido carmesí. La impotencia, el miedo, el enojo con ella misma. Solo temblaba, no por la lluvia que caía en ese momento, sino por todo el sentimiento que sentía. Solo un grito pudo explicar eso. ¿Qué fue lo que pasó después? Supongo que es una historia que muchas personas sabrían. El mundo Shinoubi la dejó a un lado, casi negando que pertenecía a eso. Se hubiera intentando quitar la vida, pero, gracias que Sisune se encontraba a su lado, nunca lo hizo. Era la única persona que aún tenía, y más que era parte de su querido Dan. Tuvieron que pasar muchos años para que de nuevo su excompañero Hiraya, junto con un chico rubio de bigotes, la encontraran. Con la gran idea de que ella fuera la quinta Okage. La idea solo era absurda. Ella quedándose con el sueño de su hermano y amante. Era estúpido. Pero, Naruto Sumaki, le hizo cambiar toda la perspectiva que tenía. Pasaron cinco años, donde podría decir que mantuvo su aldea en una situación alta. A pesar de que fuera Ataka en varias ocasiones, sus ninjas siempre estaban enfrente de ella. Además, la siguiente generación se miraba con grandes perspectivas. El mismo Sumaki, su aprendiz Sakura Haruno. Lo único que esperaba en un futuro era ver a Sisune formando una familiar, para que tomara su vida ella misma. Le agradecía que siempre estuviera a su lado. Pero, lo correcto era que ella experimentara más allá. Y tal vez algo que más anhelaba, era ver a Naruto como el siguiente Okage. Si eso llegara a pasar, los sueños de sus dos seres queridos, habrían sido cumplidos. Solo un día todo cambió. En una banca mientras el día estaba por morir. Hiraya, su excompañero, y la persona que aún le hacía recordar los viejos recuerdos. Se marchaba para infiltrarse al país de la lluvia, para averiguar a un grupo. ¿Necesito contar qué sucedió después? ¿Cuántas personas con vida quedaban? Tal vez solo una quinta parte de la inicial. A pesar del gran esfuerzo de los Kages, no podían contra el gran poder que tenía Madare. No entendía cómo su abuelo, podría tener una pelea contra este, y haber ganado. Como en las anteriores guerras, el alimento, medicinas y recursos se estaban desbastando rápidamente. A un lado suyo, se encontraba su aprendiz, intentando en que las heridas de Naruto fueran curadas. Pero, Madare había lanzado un ataque, que si los impactaba simplemente los acabarían. No podía permitir eso, ellos dos tenían que seguir vivos. Son la esperanza que iluminaría esta temporada tan oscura. Con toda la velocidad que podía tener en su cuerpo con casi nada de chakra. Empujando a los dos jóvenes recibió de lleno el ataque que atravesó su pecho, haciéndole un agujero en este. Su cuerpo fue lanzado bruscamente contra unas piedras. Su vista era borrosa. Los gritos que escuchaba, cada vez se estaban alejando. Su boca estaba percibiendo un ligero a sabor hierro. Ella simplemente quería descansar. ¿Qué más daba? Ya no podía hacer nada. Solo cerrando sus párpados, fue como Tsunade Senju, nieta del primero Kage y Mito Sumaki. Había dejado de vivir en ese momento. No se sabe en dónde nos encontramos, no obstante, se puede ver a una persona, sentada mientras leía un libro. Negando con su cabeza. Creo que tanto tú como yo, sabemos que Tsunade se merecía más. Levantándose de la silla, empezó a caminar a una estantería donde se podía ver bastante libros. El que tenía en la mano lo colocó en un espacio que se encontraba. Desde su nacimiento, hasta antes de la Cuarta Guerra Shinobi, nada cambia. Solo el final de este arco. En algunas historias muere, otras sobrevive, pero en ninguna tiene un final feliz. Mirando directamente hacia enfrente. ¿Cuántas historias asodio por parte mía? Creo que la primera, fue cuando Son Goku fue al mundo de los pecados capitales. Es bastante mala, si me lo preguntas. Sin embargo, fue el primer libro que escribía. Después, me enfoqué en el mundo de los ninjas. Eso fue tan agradable. Espera, ¿aún no entiendes qué está pasando? Hoy ya veo, donde está mi educación, me presento, mi nombre es Matiz. Y soy la creadora de todas esas historias que has escuchado anteriormente. Sí, sé que es algo extraño, pero, tienes que acostumbrarte. Mirando de nuevo el estante con libros, tomo uno de pasta color amarillo. Mientras lo abría, se podía observar que el contenido está totalmente en blanco. Bien, creo que en este podemos empezar. Sentándose de nuevo en su sillón. A ver, ¿qué título le pondremos a esta historia? Meditando, obtuvo su respuesta. Segunda oportunidad. Es un título más que perfecto. Bien, ya que es una nueva historia. ¿Por qué no empezamos? Tengo curiosidad sobre qué cosas interesantes nos podrá mostrar. ¡Gracias! 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 Una risa se podía escuchar por el lugar, una mujer con el cabello rojo, se encontraba sentada en una silla, mientras bebía un poco de té. Con una sonrisa miraba como si nieta se encontraba jugando, con un gato de color blanco. Mientras sorbía un poco de su bebida, una voz masculina se escuchó detrás de ella. Me alegra que se encuentra bien su nave. La mujer sentada volteó a ver de quien se trataba, al hacerlo, con un tono de voz tranquilo. Me sorprende que estés aquí. Por favor toma asiento. El hombre obedeció, y se sentó al lado de ella. Haciendo un sello con su mano, otra taza con té, apareció enfrente del peli plateado. Como si siempre te expresas que tu trabajo de dejar hacerte casi nada. Aunque, conociéndote bien, tu visita no es solo para ver cómo se encuentra su nave, así que… ¿En qué te puedo ayudar? Tobirama Senju cruzó sus brazos. Quise venir para ver cómo se encontraba ella, es la única niña que tenemos actualmente en nuestro clan. Pero, también vine para comentarte que me ire por cuatro días de la aldea. Mito al escuchar eso, levanto una ceja. Sabes que no soy alguien que deje por mucho tiempo la aldea. Mi motivo, es debido a que, cerca del pueblo de Kagiyame, al parecer se tiene a la espada del dios Trueno Volador. Mito negó con su cabeza. Aún no entiendo, ¿cómo es posible que te hayan robado esa arma? Podría entender de Asirama, pero, ¿de ti? Esa arma que tanto te costó hacerla. Riendo ligeramente, incluso la pequeña Tsunade, se burló de ti por una semana entera. Al ver ese comentario hizo que se molestara Tobirama, siguió. ¿Te imaginas que el mundo se entere? El gran Tobirama Senju, el segundo Okage, fue descuidado el dejarse robar su arma personal. Haciendo un gruñido. Solo ha pasado tres días desde que paso, además, fue durante una junta importante con los jefes de los clanes. Y honestamente, nunca pensé que alguien fuera tan idiota como para que me lo robara. Su platica fue interrumpida cuando una risa se pudo escuchar. Al voltear los dos adultos dieron una sonrisa. Es tan agradable verla de esa manera. Tobirama asintió con su cabeza. Sabes, me ha costado un poco de trabajo, pero, ya se ha acostumbrado a ir a la academia, aunque, llega a ser bastante terca. Mirando a su cuñado. Mirando a su cuñado. Descuida, mientras tú estés fuera, la aldea estará segura, por lo que, puedes ir con seguridad y tranquilidad. La vista del peli plateado se enfocaba en la niña pequeña. Te agradezco, intentara regresar lo más rápido, con Encuentra mi arma, y regresaré en unas cuantas horas con ayuda de mi Irsaín. Horas después, el segundo Okage se encontraba fuera de las puertas enormes de la aldea, mirando de reojo hacia atrás. No tardaré. Dicho eso, desapareció. Mientras saltaba con gran velocidad por las ramas de los árboles. Aún no puedo entender cómo robaron esa espada, tenía un sello bastante fuerte. No solo eso era lo preocupante, sino que, su marca de Irsaín que estaba colocada en la Raijin no Ken, fue cancelada o removida. Haciéndole pensar que, quien la robó, era un maestro en el sello. Tendría que encontrar a la persona, capturarlo e interrogarlo, ya que era bastante peligroso que alguien con conocimiento de cómo era la aldea, este afuera como si nada. Solo espera encontrar a su espada como a esa persona lo más antes posible. Era lo que se decía mentalmente. Siguiendo con su camino, desconocía que todo eso se trataba, de un camino que alguien había movido para que dicha historia pudiera hacerse. En un pueblo algo alejado del mundo Shinobi. Era un lugar con una población de 2000 habitantes, siendo así un lugar con pocas personas. Su economía se basaba en agricultura, por lo que el lugar tenía grandes campos para cultivar, además de varias cascadas, haciendo que el lugar fuera bastante hermoso. El lugar era relativamente pacífico, ya que ninguna otra aldea se atrevía a atacarla. No obstante, eso no significa que la misma no tuviera problemas, sufría bastante de delincuencia, como ser bastante clasistas. Dicho lugar lleva un nombre algo peculiar, Sadala. Nos enfocamos en el centro del lugar, en donde la gran mayoría de puestos de comerciantes se reunían para vender su mercancía. Se podía ver un puesto de un señor que vendía verdura, tenía poca gente, ya que era bastante temprano y a esa hora apenas las personas se estaban despertando. Mientras terminaba de acomodar las cajas donde tenía su mercancía. Una pequeña sombra se podía visualizar, este con algo de esfuerzo tomó una mazana, no obstante, al momento de agarrarla, su mano fue tomada agresivamente por el dueño del puesto. Se escuchó un ligero quejido por parte de la sombra. El dueño miró quién era, su mirada como voz denotaba en el desprecio. Pero, otra vez tumocoso. ¿Cuántas veces tengo que darte una lección para enseñarte? Alzándolo, lo azotó contra el suelo, acercándose, empezó a patearlo. Dicho niño solo se podía cubrir con sus pequeñas manos su cabeza para que no resultara en lesiones peores. Las pocas personas que pasaban por el lugar, observaban el espectáculo, pero, ninguno se involucraba. Después de unos minutos, terminó escupiéndole en su rostro. El señor con enojo. Si vuelves a parecerte de nuevo aquí, te coartaré las manos, ahora lárgate niño. Le dio una patada en el trasero para que se marchara. El infante, como pudo, empezó a correr del lugar. Su cabello cubría por completo su rostro. Mientras lo hacía, se podía observar que en sus manos se encontraba un par de manzanas que pudo robar. Pasaron algunos minutos cuando por fin había llegado a su destino. Este era una casa de dos pisos, en el exterior se encontraba algo maltratada por el tiempo. Acordándose a una maceta, tomó la llave y abrió la puerta. El interior, era bastante modesto, no estaba sucio ni maltratado, solo desgastado por el tiempo. Mirando hacia su derecha, fue a la cocina. Este era sencilla, contaba con un comedor, una estufa y una lavaplatos. Dejando la mercancía que había obtenido. Al hacer, fue al primer piso, con dirección a su habitación. Este era bastante pequeño y con muy pocas cosas. Contaba con un colchón bastante maltratado, dos cajas donde guardaba su ropa. Este también incluía un baño, que es donde fue. Colocando un banco, pudo subirse y mirarse de mejor manera su rostro. Esta tenía una cara algo redonda, poseyendo grasa de bebé aún. Ojos como pestañas de color negro. Tenía una estatura promedio de la edad. Este como poseía una cabellera en forma de palmera, teniendo similar cabello que los habitantes de ese pueblo. De ropa, lleva puesta una camisa de manga larga color gris, algo maltratada. Un pantalón de cargo, color negro. Botas estilo ninja, además de tener unas vendas amarradas en sus muñequeras. El nombre del chico era, Kakaroto. Su mirada demostraba gran triste como soledad. No era de esperarse después de todo la vida que tenía, no era para nada agradable. Agarrando un poco de algodón, que lo mojó con alcohol, se limpió la herida que tenía en su frente. Su estomago rugía por el hambre que sentía, tomando una manzana se la devoró. En la casa sólo habitaba el silencio, sólo eso. Tangando el último pedazo, dio un ligero suspiro. Mirando la hora, se percató que ya casi sería mediodía, algo que le hizo sentir un hueco en su estómago. Sabía lo que significaba eso, así que, antes que regresara, se marcharía, no sabría a dónde, pero, cualquier lugar era mejor que estar en su casa. Cuando estaba por marcharse, la puerta se abrió, sus ojos se abrieron con ligero temor, mirando de reojo quien entraba, había llegado. Entrando se encontraba una mujer de una estatura de 160 centímetros, con el cabello alborotado, color negro, piel cremosa. De ropa lleva un vestido que no dejaba nada a la imaginación. Dicha señora estaba acompañada con un señor alcalizado, con algo de cañas en su cabello. Los dos estaban en un intercambio de besos, como toqueteos bastante intensos. En un momento donde los dos se separaron, el hombre miró al niño, con un tono de voz de sorpresa como molestia. ¿Ese niño? La mujer al voltear hacia atrás, observó a Kakaroto. Ya veo, por qué saliste tan barata. Empujando a la mujer, éste daría media vuelta para salir de la casa, no obstante, la mujer lo agarraría de la manga, mientras que con una voz de súplica le diría que no se marchara. Esto no le ayudo, ya que el hombre dándole una bofeteada, la alejo. Para la otra, haz que tu hijo no esté, puta barata. Azotando la puerta salió. El niño tenía una mirada de miedo como de preocupación. La mujer se encontraba hincada mientras lloraba. Kakaroto, con lentitud se empezó a acercar. Con preocupación en su voz. Madre, ¿te encuentras bien? Cuando está a pocos centímetros. Con miedo y sorpresa se estaba sobando su rostro. La mujer se levantó mientras lo miraba con gran ira. ¿Qué haces aquí? ¿Acaso no sabes qué hora es? ¡Maldita sea! Acercándose empezó a golpearlo, ya sea con patadas o puñetazos. ¿Por qué naciste? Eres un maldito, tu existencia es una asquerosidad. Si tan solo hubieras muerte en la hora del parto. Me arruinaste la vida. Lo pero de todo, es que te pareces a él, era su maldita copia. Con sus dos manos empezó a ahorcarlo. Infeliz, mientras lo hacía, su mente como si fuera un flash, hizo que se le viniera la imagen de un hombre parecido al de Kakaroto. Con un gruñido lo soltó de golpe. El chico tosiendo empezó a recuperar el aire que necesita. Levantándose del suelo, miro con desagrado. No puedo creer que algo tan asqueroso como tú, hubiera salido de mí. Lárgate, ahora. Miro como Kakaroto con gran esfuerzo se marchaba del lugar. La noche había caído, la mujer quien lleva por nombre Giné, se encontraba en su habitación tomando una botella de alcohol. En sus manos se encontraba una foto, donde estaba ella y un hombre que, podría creerse que era el padre del niño. Mirando intensamente. Vete a la mierda Bardock. No solo me rompiste mi corazón, sino que también, me dejaste con ese puto mocoso que solo sirve para molestar, y no me deja ni divertirme. Riéndose. Pero descuida, estoy más que segura que obtendré mi puta venganza. Tú junto con tu estúpida esposa, sufrirás. El pequeño Kakarto se estaba tocando su estómago, tenía hambre, no era de extrañarse, ya que no había comido el día anterior. A pesar de que, siempre ha vivido de esa manera, aún no se ha podido acostumbrar. Levantando su rostro, miro la hora. Eran las nueve de la mañana. En este momento su madre no se encontraba en su casa, estaría con algún hombre. Levantándose de su cama, salió del pasillo. Mientras caminaba, notó que la puerta de la habitación de su madre se encontraba abierta, era muy extraño ya que siempre la mantenía con llave. La curiosidad le ganó, por lo que entró. El lugar era mucho mejor que su propia habitación. Tenía una gran cama matrimonial, un ropero lleno de ropa. Lo que más le llamó la atención, fue que encima de la cama se encontraba un pequeño cuaderno, éste lo tomó y lo abrió. Venía escrita algo, pero, no sabía leer, así que no entendía el significado. Con duda, lo guardó en uno de sus bolsillos. El pequeño se encontraba corriendo, detrás de éste, venía un grupo de hombres los cuales lo querían matar. El pequeño con todas las fuerzas que podía tener sólo aceleraba. Como llego a esto, la respuesta es simple, reviso la basura de un restaurante. Los dueños al enterarse se enojaron como nunca. Al no tener un lugar a donde ir, éste fue a dirección fuera de la aldea, no obstante, el grupo lo siguió. No faltaba mucho para que llegara a la salida del pueblo, cuando éstos lo atraparon y empezaron a golpearlo. Una sombra se encontraba en una rama miedo todo ese espectáculo. Sin que nadie lo notara desapareció, y en un segundo asesino al grupo de personas que estaban atacando al niño. Cacarto al ya no sentir los golpes, abrió sus ojos, lo primero que miro fue a un hombre bastante grande, con una armadura de color azul y cabello plateado, lo último que escucho antes de desmayarse fue. ¿Estás bien niño? ¿Estás bien niño? ¡Gracias!